Nacho Ambriz lo llevaron al Huesca y se lo pendejeaban, güey. O sea, Nacho Ambriz no pudo con el Huesca en España. Y es que aparte no es una imagen que imponga. A Nachito Ambriz regañando a... Nachito no ha ni de conocer el mar, güey. Con esa cara que tiene, güey, no ha ni de conocer el mar. Entonces, ¿qué es lo peor de todo? Que no es un cabrón que tú vayas a respetar en el vestidor. No, güey. A ver, cuando estaba en el América se lo hacían pendejo. Cuando estaba en Chivas se lo hacían pendejo. Él funciona en equipos de perfil bajo como el León. O sea, porque sí, el León podrá tener todos los equipos que quieran. Como el Toluca, pero no dejan de ser equipos a los que todo mundo nos vale verga.